No damos nada, el compromiso era de aportar a México por el sismo. Siempre se ha realizado y nosotros hemos sido formados en cuanto a ese tipo de participación. Igual, donaciones de sangre eran de la misma manera. Todos íbamos en forma ordenada a donar sangre, porque no era necesario que nos paguen. Simplemente nos daban unos bonos para poder almorzar durante tres días consecutivos en forma gratuita. Y eso era lo único que recibíamos nosotros. Ese día un buen desayuno, después de lo que íbamos a donar, y eso era todo. Más de eso no teníamos. Y donábamos en forma voluntaria. Donábamos sangre, hacíamos unos trabajos comunitarios. Y de ahí se marca la vida, porque uno entiende que realmente cuando un país hermano, cuando alguien está caído, no lo puedes aplastar si va contra él, tiene que levantar. Y ESPITAC, en el año 1988, hicimos lo mismo, un trabajo comunitario para ayudar. Miren los periodos. Dos, cuatro. Por encima de dos. Los periodos de vibración, ¿cuántos pisos se va a utilizar para aisladores? No se recomienda ya una norma que el UEC, por ejemplo, dice, se puede utilizar más de 10 pisos. Pero no se recomienda muchos pisos. 10 pisos debería ser como un límite para el caso nuestro, con la intención de soportar las cargas verticales, y que no nos salga unos aisladores tan grandes tampoco. Entonces, soportar las cargas verticales y también la rigidez lateral. En cuanto a lo que es, miren, la aceleración del suelo, color violeta. Aceleración en el último piso, y con el aislador, el color un poquito naranja. Se reduce. Acá, la fuerza axial, sin aislador, acá está color azul, o aislador, color violeta. Reducción total. ¿Le va a reducir? ¿Momento frito? Igual. Acá les dejo el enlace, mi correo electrónico, cuando deseen comunicarse. No al extremo como alguno lo hace, en el cual me dice, doctor, me envío mi tesis para que me lo revise, el día que es el sábado, me envío mi tesis para que me lo revise, y por favor, espero su respuesta el día lunes a primera hora. Por favor, no al extremo tampoco, no tengo otras cosas también que realizar, ¿no? Acá está la dirección del blog, en el cual usted puede descargar toda mi producción intelectual, ¿no?, libremente. Acá está el canal de YouTube, donde puede ver todas las clases, y si hoy día o mañana me obsequen los videos de la presente conferencia, también lo podemos colgar ahí. Todo está al alcance de ustedes, mis amigos, y agradezco a mi amigo Cali Stoyaki, que lo vi ingresar y no lo pude saludar, y lo felicito por que es decano actual de vuestra facultad y por acudir a la invitación. Para mí ha sido muy grande, muy grande volver a ver y compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Levanten la mano en caso de que tenga alguna duda para que el ingeniero pueda restaurar. Buenas noches, ingeniero. La pregunta, no sería una pregunta, sino que sería una consulta sobre ¿qué tema piensa usted en el cual falta investigar más para que nosotros como estudiantes, como estudiantes de la universidad, podamos integrar más, podamos utilizar más en estos temas? Bien, respecto a las líneas de investigación, que se podría investigar más, en este caso de los disipadores de energía, todavía hay mucho por hacer, y hemos realizado probablemente algo de 10 tesis, ya, de disipadores, no solamente aquí en el país, sino fuera de nuestro también. Por ejemplo, nosotros hemos realizado con el FEMA, estamos realizando con el ACE, nos falta por decir el VC, y hacer una metodología. Bonito fuese una tesis de utilizar disipadores, por decirle, nosotros estamos utilizando, primero hicimos un comparativo, viscosos, viscoelásticos, de fricción y de plastificación, por Ricardo Viendo. Bueno, después hay otros casos, ¿no?, por ejemplo, de masa sincronizada, hay falta de eso, no tenemos tesis, estuvimos haciendo una tesis en Guarasco, maestrante, ya que quitaba anteriormente la universidad, Santiago Arturo de Mayolo, pero ella se inclinó a la política y ahora estamos hablando de alcalde, ¿no?, entonces, ya queda en el olvido a veces, pues, este tipo de cosas, ¿no?, entonces, por ejemplo, pasa sincronizada a los otros tipos de disipadores con el ACE que está mandando la norma actual, como que la norma nos ha cogido un poco de entrevenidos, y hay que ser sinceros, ¿no?, pensábamos que la norma se iba a ir al FEMA, pero no se ha ido, se ha ido al ACE, pero que tiene correlación con el FEMA, ¿no?, entonces, ahorita es urgente, urgente realizar metodologías de cálculo para cada uno de los tipos de disipadores, cada uno de los tipos de aisladores también, porque no solamente hay los erasoméricos, ¿no?, hay tipo PNU invertido, ¿no?, entonces sería importante utilizar o generar una metodología de cálculo acorde con la norma que nos esté enviando, número uno. Número dos, la norma nos manda directamente al ACE, y como ustedes saben, todo está en inglés, ¿no?, consecuentemente no todos hablamos inglés, ¿no?, consecuentemente podemos interpretar mal algunos conceptos, algunas palabras, ¿no?, por lo tanto, también, si usted genera esa metodología, ¿no?, y las tablas hacia dónde se van, por decirle, le manda al FEMA, 274, a tal tabla, también es hasta el mismo, no solamente la parte metodológica, sino todo ello. En interacción con la estructura también hace falta investigar mucho más. Hemos organizado hasta ahora tesis, claro, yo escribo un libro de pilotes también, pero hemos organizado tesis, y hace falta, como decía, por ejemplo, en la parte geotécnica, algunos coeficientes de rigidez, generando a nosotros mismos, calibrando a nosotros mismos en el tiempo, ¿no? Y lo que son, netamente, también los estudios respecto a la vulnerabilidad estructural de las distintas zonas de las ciudades son importantísimas. Ahorita estamos haciendo de un sector, en la ciudad de Turquía, una tesis muy bonita que va a ser un gran aporte, y que estamos haciendo como estrellos, estamos yendo inclusive a las entrevistas, a los maestros de obra de esa época, lo repito, de esa época no son los mismos actuales, ¿no? Vamos a una data un poco más grande, ¿no? Entonces, tesis como tal son muy importantes hoy en día, ¿no? La nueva norma también es importante generalmente a los maestros, ¿no? Comparativos entre la actual, todavía lo que sigue vigente, con la futura norma. Comparativos entre normas nuestras con normas de otros países. En fin, hay N cosas por hacer. Diseño por desempeño, no linealidades, ¿no? Muestreos para lo que son, netamente, métodos estadísticos o probabilísticos para lo que es estudios de vulnerabilidad. En fin, hay muchísimo todavía por hacer, sinceramente, ¿no? Pero particularmente considero que esas serían las prioridades. Otra pregunta para ellos. Agradeciendo el tema, ¿no? Bien, ayer vimos algunas construcciones cintas que han pasado cintos de años, ¿no? Y a la fecha están funcionando. Lo mismo pasa con las construcciones que han hecho los romanos y algunas otras culturas en el tiempo. No sé, no sé, los acueductos, puentes, ¿no? Que a la fecha en España se ve que, pero, dos mil años después, están pasando los clavos. ¿No? Están funcionando actualmente, ¿no? Y a mí me preocupa de una mujer, de hecho, de que nuestra norma dice que nosotros hacemos caminos. Y esos caminos deben que duran 20 años. Y dicen, ¿sabes qué vas a construir una vivienda que para muchos es el esfuerzo de todo una vida, ¿no? Obviamente es una vida ahorrada, ¿no? Porque la gente no es ahorrado, no te viene a conseguir un año o nada más. Y lo que no pasa es que, sin esa norma, podés sentir que un camino va... Puede durar 20 años, en una hay que construir otro camino. Una vivienda puede durar 50 años, que es lo que más o menos quise la durabilidad de la mamá. No deslice un poco de lo que nosotros, los ingenieros, o lo que practicamos la construcción. El hecho de que planteamos construcciones en tan poco tiempo de duración, que hace dos mil años nuestros antecesores construían tan bien. Entonces, ¿qué gente no sabe qué consumismo? Hay algo que no está funcionando bien. Pero a veces usted, con mayor conocimiento, con más realidad, podría la gente ilustrarla, no se hará sentido, o al menos aquí no se hará sentido, para que no me diga esa norma. Bien.